Voy a seguirle donde perdí ayer El 13 Del casino Y el último de lotería Cuarenta Y el último de lotería Se va a traer A ver No trajo El último al 20 Y el último de lotería Conejo, puerco Strober Víbora, fútbol Seja Bassman, gem Cactus Cardinal, árbol, piñata Escuela, correcaminos, bicicleta Periódico, lagartija, molcajete Chiles, mariposa, blu-bana Carro, chip, desierto Carro, chip, desierto No ganado Tres de las bolsitas A ver si gano Y compro Uno de a 50 Son los 200 de los tickets de ayer 6, 2, 9, 3, 31, 12, 37 27, 16, 1, 23, 14 17, 17 Ahí están los 50 Ahí están los 50 Por si pierdo En el del casino Ahí están los 50 no nada 14 48 no 48 6 no 6 12 100 para abajo no 12 5 2 3 pas 100 en el 14 voy perdiendo 50 22 moonrise conejo moonrise conejo fútbol zapatos gallina rueda zapatos fútbol basman sombrero merca rebanada lésar pájaro caballo cowboys silla árbol ojo rick espuela guitarra herradura de cierto armadillo cherris víbora corre caminos carro molcajete piñatas perdí este compre 21 y 22 que tal si no traen los otros tres voy a comprar otro aquí esta el 23 pueden salir esos 20 va a empezar ya voy a traer los dos ya de una vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 4, 6, perdí 110.